La más diferente que hemos visto de todas las palmeras hasta el momento. ¿Y aquí no debería tener sus espinicas? Claro, pero mira. Vamos a chequear bien cuál es. Pero esta no es, es la primera vez que vemos una de estas acá. Pero si se fijan bien las hojas, por ejemplo, no caen, no son tan caídas como las, los foliolos de las hojas no son tan caídas como las del motacú, mira. Son más rígidas. ¿No ve? Y buena pregunta, ¿qué pasó con las espinas de este viejo, Ismael? ¿Por qué no está sin espinas esta? Porque no está chico.